Durante la sesión de Cabildo Municipal y como parte del punto de acuerdo suscrito por la Regidora de Salud Pública Municipal, Marlén Aldeco Reyes, se propuso la creación de un área de atención médica, la cual velará por la salud de los trabajadores del municipio, así como de las personas que recurren al ayuntamiento para realizar trámites. Dicha iniciativa tuvo la aprobación del edil capitalino Javier Villacaña Jiménez. Al término de la sesión, Javier Villacaña explicó que como parte de los cobros de impuestos que involucra la próxima ley de ingresos, se aplicará el bono verde antequera. Dijo que este solo traerá pequeños ajustes en el proceso de cobro, todo ello con la finalidad de agilizar los trámites. Se implementa de forma general la facultad de determinar presuntivamente el pago de contribuciones, precisamente buscando evadir la evasión fiscal municipal y incrementar la recaudación. El bono verde que les decía yo que no existía, ya está el descuento del 30% en la actualización y revalidación a favor de las cámaras empresariales que no existía, ahora lo estamos aplicando, siendo un gobierno sensible a la realidad económica que está viviendo obviamente Oaxaca con todo lo que está pasando y que la solución de lo mismo no está en manos ni del municipio. De igual forma el edil capitalino anunció el fotoradar operación, un aparato que programa Los Márgenes de Velocidad. Dicha herramienta tendrá la finalidad de concientizar la educación vial entre los automovilistas. Si elige a Oaxaca como destino turístico en el marco de estas festividades, pues obviamente pueda disfrutar de varias acciones y de varias cosas que en su mayoría son gratuitas, desde los tapetes monumentales como el que está eligiéndose aquí en la Plaza de la Danza, hasta la vendimia tradicional que se hace afuera del Partido General, en donde por cierto también vamos a tener una obra de teatro, se llama Muerte. Finalmente Javier Villacaña Jiménez expuso que como parte de las festividades del Día de Muertos arranca el Festival de Todos los Santos, en donde destacan actividades de índole cultural, todo esto los días 1 y 2 de noviembre en las principales plazas de la capital oaxaqueña. Tú vas, porque esto es exclusivamente en cuestión de velocidad, si tú en esa misma calle estás en triple fila, ese es otro problema. ¿Y qué vamos a hacer precisamente para poder ir perfeccionando el tema de la conciencia y demás? Ya efectivamente estamos viendo la posibilidad de que los agentes traigan su unidad para que te infraccionaron y aquí pagas. Y esto obviamente incide en muchas cosas también. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.